Otra semana sin aspiraciones En la que nada ha cambiado Prefiero imaginar dolor Señor futuro, un vacío ya miró Señor futuro, un vacío ya miró A veces pienso que puedo derrotar a la vida Otra semana mil aspiraciones En la que nada ha cambiado Prefiero imaginar dolor Señor futuro, un vacío ya miró Señor futuro, un vacío ya miró ¿No vas en Einstein? ¡Betroötita! ¡S televisión! ¡Screden! ¡S televisión! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Robot asesinos! Saltamos las rejas y huimos al bosque Fundida en el cerro nuestra antigua casa Rompió la lampa y la dinamitamos No quedó nada, entonces llegaron Robots asesinos, robots asesinos Robots asesinos, tuvimos que irnos Robots asesinos Robots asesinos Robots asesinos, robots asesinos Robots asesinos, variables,��세요s versucht a ser Robots asesinos, robots asesinos Robots asesinos, robots asesinos, robotes Y красas, robots asesinos, robots asesinos Nadamos las olas hacia el mar adentro Al poco tiempo nacieron los niños Nunca crecieron Se sumergieron Se sumergieron No me quiero encontrar otra vez Solo repito y olvido Falta poco para librarme Y mientras hablo contigo Ya no me fastidia Pero es difícil sonreír No me dejes solo Déjame solo Tengo miedo de seguir un día más Para escucharte un año más Para aguantarte Otra risa nerviosa Si preguntan por mí Si preguntan por mí ¿Por qué me fui? No tengo más respuestas Solo voces en mi cabeza No puedo dormir ¿Dónde estás? Tú dices ¿Dónde estás? Tú dices Mándale saludos a la reina ¿Qué te desecho? No me dejes de frío 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!